Gracias. Con su venia, señor presidente, cuando se planteó la reforma energética, ¿verdad? Peña Nieto dijo que no se trataba de privatizar nada, que ni un tornillo y está ya vendidos los ductos, está ya en desaparición la CFE y Pemex. Entonces, cuando se reformó la ley, aquí la ley de armas de fuego y explosivos, se dijo que era necesario que entraran los agentes migratorios norteamericanos a México en nuestras propias instalaciones y que estarían armados, pues nada más porque el uniforme de los agentes migratorios norteamericanos tenía que tener la pistola y con eso se abrió el país para que en todas nuestras instalaciones migratorias estén los Estados Unidos ejerciendo una función estratégica del Estado mexicano. Cuando se dijo que se requería elevar las penas en materia de ductos porque se estaban robando la gasolina de manera escandalosa, que estaba limitado a eso, presentaron una iniciativa de encarecimiento de todos los delitos en materia de hidrocarburos, ya no sólo lo que decían los mentirosos que subieron a decir que era nada más para proteger los ductos, se estableció el terrorismo en materia de plantas energéticas, etcétera, también se mintió y así es como han estado destruyendo a este país a base de mentiras, de mentiras que surgen de la presidencia de la República y que aquí las avalan de una manera absolutamente irresponsable, absolutamente irresponsable. Ahora nos vienen a decir que esa reforma en materia de marina de puertos y de manejo de las capitales de puertos no cambia nada. Y es otra mentira más, es sin duda alguna la militarización de todos los puertos de este país, es absolutamente cierto y hay que leerla porque no leen. Y aquí viene el cambio de lo que se modifica y obviamente se le está entregando a la Secretaría de Marina, a la Armada de México, el control de todos los puertos del país. Mienten cuando dicen que no se militariza, claro que se militariza y hay que ver todo lo que se está cambiando en este dictamen que es una batea de babas. Yo no sé cómo se atreven a hacer este tipo de dictámenes, dicen es sólo una reorganización, vamos a mejorar la distribución de las funciones. No, señores, no mientan, se trata de la militarización a través de la Armada de México de todos los puertos del país. Y sigue la militarización que ya están preparando, estableciendo nuevas leyes para permitir que el ejército mexicano se mantenga ocupando al propio país, el ejército. Están jugando con fuego, están jugando con fuego y ustedes los están ayudando. No tienen ni idea de lo que es vivir en un régimen militar. No tienen ni idea. El ejército y la marina es un ejército. La marina, la Armada de México, es militar. El ejército tiene una función letal en todos los países del mundo. No es una organización administrativa, como aquí se ha dicho, no se va a militarizar nada. Van a quedarse, no es cierto, es la militarización de los puertos mexicanos y van hacia la regularización de la ocupación del ejército mexicano del país, de nuestro país. Y vamos a vivir en un régimen militar. Eso es lo que están haciendo. Pero como no analizan las cosas como se dan, esto es por pedacitos. Así como apareció el que nos va a invadir cuando se les dé la gana el sistema migratorio norteamericano en México, ahora establecen por aquí una función de reorganización administrativa. Qué vergüenza, y se atreven a venir a decir aquí mentiras en esta tribuna, porque así lo manda Peña Nieto. Y les voy a decir otra cosa, no es ni siquiera Peña Nieto. La ocupación ahora militar de los puertos es una instrucción de los Estados Unidos. Eso es. A través de las Fuerzas Armadas están militarizando todo el continente porque con eso se garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México. Es lo que están haciendo. Están ustedes los que aquí vinieron y los que van a votar al servicio de los intereses norteamericanos bélicos para controlar a México a través de la militarización de todo el país. Eso es la militarización de los puertos. Si siguieran y estudiaran lo que está pasando con este país, se darían cuenta de que los puertos mexicanos ya están siendo asignados, los puertos mexicanos, lo hemos dicho, ya están siendo asignados a las empresas norteamericanas que se van a establecer en México. Esto está dicho en el Congreso de los Estados Unidos. Que no se informan. Porque aquí lo que menos importa es informarse, es que hay que votar esta batea de babas en donde se dice que es una reorganización de las funciones cuando es una militarización de los puertos de México, de todos los puertos de México. El designio de la reforma energética es no llevarse el petróleo, no llevarse la electricidad, no, es utilizar el territorio nacional, es utilizar los ductos, la explotación del petróleo y la electricidad para favorecer a las empresas transnacionales que ya están designadas para ocupar los puertos de México. Estamos perdiendo el territorio nacional. En consecuencia, no es nada más la militarización lo que es la realidad y no la mentira que vienen aquí a decir con una desvergüenza increíble, eso está controlado por el extranjero. Ya se lo dijimos aquí a la Secretaria de Relaciones Exteriores hace muy poco cuando vino, para hacerle ver que lo que pasa en este país es que todos los días se están entregando a los intereses norteamericanos. Y le platicamos a la señora Secretaria y a ustedes que no atienden y no les importa nada, que el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa ya están al servicio de los intereses norteamericanos, ya, nuestras fuerzas armadas por conducto de las cúpulas, no los soldados mexicanos que son explotados como todos los mexicanos que están bajo sueldos ínfimos. Cuando se cambió el mando del Comando Norte de los Estados Unidos, ahí estaban sentados el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina. Ya se los dijimos. Y ahí el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos dijo que agradecía a este par de funcionarios mexicanos que estaban ya operando a nivel mundial en la defensa de los valores de la libertad, lo que ellos dicen siempre. Pero ahí estaban sentaditos los dos, aceptando que sus funciones ya están vinculadas a los intereses norteamericanos. Pero aquí no se dan cuenta de nada. Aquí no se defiende al país. Aquí se vota de manera absurda, de manera ignorante e irresponsable. Y lo que están ustedes haciendo, senadores y diputados que van a votar por esto, sin haber leído y lo puedo apostar, el dictamen ese que no dice lo mismo. Hay una reorganización, no, hay un traslado de las funciones principales a la Secretaría Marina y, por tanto, a la Armada de México. Eso es lo que están haciendo. Y están llevando a México a un régimen militar policiaco ustedes, aceptando estos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria del presidente de la República que está impulsando todo esto. Y nuestros hijos, y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar. ¿Qué no saben lo que es eso? ¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar? Pero eso es lo que le interesa a las inversiones norteamericanas. Eso es. Están jugando con fuego. Dense cuenta. No atienden, platican. Ahí en la burbuja del PRI, están muy ocupados en lo que sea, menos en la defensa de los intereses nacionales. Militarizar los puertos de México es una amenaza más a la militarización de este país. No es la verdad. Hay que votar en contra. Hay que decirle al presidente que está entregando el país. Hay que pararlo y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana, que es la militarización y el establecimiento claro de un régimen policíaco militar al cual se van ustedes a ver sometidos a sus hijos, a sus familias y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la República que no cumple sus funciones sino se convierte en un palero de los intereses extranacionales del presidente de la República. Muchas gracias.